Imagínate que mis manos son Mis manos son barcos de papel recorriéndote Imagínate que tu piel es mar, te navegaré amor mío Quiero recorrer tu cuerpo con mis manos y mis labios Voy a naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus brazos Imagínate que anclado estoy en tu corazón Amor mío Imagínate que no quiero ya hacerme la mar Amor mío Quiero recorrer tu cuerpo con mis manos y mis labios Quiero naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus brazos Quiero recorrer tu cuerpo con mis manos y mis labios Voy a naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus brazos Imagínate Imagínate Cómo puede ser Y después atracar en tu cuerpo para hacerte el amor hasta nunca acabar Imagínate Cómo puede ser Imagínate Cómo puede ser Que mi cuerpo navegue en tu cuerpo bonito y sensual Imagínate Imagínate Cómo puede ser Cómo puede ser Que mis manos recorran tu cuerpo explorándote como una isla perdida en el mar Si pudieras hacer Que tu cuerpo navegue en mi cuerpo y que sea para ti Todo lo que te imaginas Sé que lo puedes hacer Si pudieras hacer Explorarme Explorarme y saciarte que hagas de mí De mí Todo lo que te imaginas Y saber que te amé Imagínate Tîmos Cárcel Cárcel Requ息 Cárcel Cárcel Erx Gracias.